Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA Radio Nacional y LS82 Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo del envío al Honorable Congreso de la Nación del Proyecto de Ley del Código Procesal Penal de la Nación, desde el despacho presidencial de Casa de Gobierno, habla para todo el país la señora Presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muy buenas noches a todos y a todas, tal cual lo anunciamos días pasados con motivo de la presentación y de la promulgación del nuevo Código Civil y Comercial Reunificado, que es sancionar el Congreso y promulgar el Poder Ejecutivo, hoy estamos enviando al Parlamento Argentino un nuevo instrumento, en este caso tal cual fue anunciado el Código de Procedimientos Penal. ¿Cuál es la diferencia? Primero, entre aquel Código que reunificamos, que databa de 1869, uno y de 1862 el otro. En principio eran códigos y son códigos de fondo muy, pero muy importantes. ¿Por qué? Porque rigen y alcanzan la vida de los 40 millones de argentinos, desde antes de nacer e inclusive hasta después de su muerte en una sucesión. Rigen sus vidas en las relaciones personales, en sus derechos personales, en sus derechos civiles, en sus relaciones comerciales, son todas normas de fondo, cuatro mil y pico de artículos, que además no habían sido modificados prácticamente desde su origen. Aquí estamos ante un código diferente, este es un código de los denominados de forma, únicamente afecta el procedimiento de un proceso, en este caso del proceso penal. Y entonces el universo que alcanza es un universo más restringido, pero no menos importante. El universo es, por ejemplo, 60 mil personas, que son las que actualmente están detenidas en la República Argentina. 10 mil corresponden al Poder Federal, digamos a los juzgados federales, al Servicio Penitenciario Federal y el resto a las provincias. Y la otra parte del universo que afecta son las víctimas de esas personas que han cometido esos delitos. ¿Cuál es la idea y cuál fue la demanda desde hace muchísimo tiempo? Acá tengo un listado de más de 205 jueces y camaristas federales de todo el país pidiendo la reforma y el cambio del Código de Procedimientos Penal. También toda la academia, todos los juristas pedían este cambio. Y también lo pedía la sociedad. La sociedad tal vez no por las razones técnicas, jurídicas o específicas que muchas veces tenemos los abogados, sino por razones más sencillas, más vitales, más cotidianas. Asegurar una administración de justicia penal mucho más segura y que contemple la reparación de las víctimas y también la participación de las víctimas como contralor en los procesos. Actualmente está rigiendo un código que se denomina el Código Levene, porque su autor fue el entonces Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Levene, y se sancionó en el año 1991. Es un código mixto. Es un código entre inquisitorio y acusatorio. ¿Cuál es la diferencia? El inquisitorio, el proceso penal, cuando se comete un delito, lo dirige el juez. El acusatorio investiga el fiscal. Acá se hizo un sistema mixto. El juez puede delegar, si quiere, en el fiscal la investigación y si no quiere, la hace enteramente él y si quiere tampoco la hace y por allí se cajonean los expedientes o pasan las cosas que pasan y la gente tiene esa creciente, evidente y concreta la situación y sensación de que no hay una justicia que la proteja. Aquí estamos instalando el sistema acusatorio. ¿Qué es el sistema acusatorio? Delega en el fiscal toda la investigación, no le quita las facultades que le son propias al juez, obviamente. El juez es el que decide las resoluciones judiciales, el juez como su nombre lo indica, es el que juzga, es el que absuelve, es el que condena, pero la investigación es conducida, dirigida y está a cargo del fiscal. Pero con una gran novedad, en este caso también introducimos en el código a las víctimas, no como meros querellantes como están actualmente, sino van a poder participar en el proceso junto al fiscal, junto al juez, exigiendo medidas, produciendo medidas e inclusive proponiendo la dirección del proceso cuando el juez y el fiscal no lo hagan. Quiero reseñar algunas de las cuestiones o principios generales que va a tener este código. Todas las decisiones serán orales, en audiencia pública y con decisión en el mismo momento, frente a un procedimiento actual escrito, pesado, lento, sin control de las partes. La oralidad da una contemporaneidad a las decisiones y una publicidad y una participación por parte de la víctima que hoy no tiene y también por parte de la sociedad un control. La investigación que hoy lleva, o lo que se denomina normalmente instrucción en las causas, que hoy lleva entre tres o cuatro años, se realizará a lo máximo en tan solo un año. Y el juicio oral debe realizarse entre cinco y treinta días determinada la investigación o instrucción. Esto no es como algunos dicen que si transcurre un año prescribe la causa, prescribe la acción en absoluto. La causa no prescribe si el juez o los fiscales no cumplen con los prazos perentorios mucho más cortos y con todos los procedimientos que establece este nuevo código van a tener sanciones, que pueden ser sanciones graves. Uno de los problemas que hoy tenemos es que cuando no pasa nada en un juicio, tampoco le pasa nada al fiscal y tampoco le pasa nada al juez porque no hay sanción. Este código prevé que si los fiscales en su carácter de investigadores o los jueces en su carácter de juzgadores no cumplen con los plazos perentorios para juzgar, para investigar, van a ser sancionados con sanciones graves. Y ya se sabe que tres sanciones graves, de acuerdo a la legislación vigente, son causal de jury para un juez y seguramente cuando se modifique la ley del Ministerio Público Fiscal, también serán causal de jury para un fiscal. Pero no solamente esto, sino que las apelaciones a la sentencia se deberán resolver también en cinco días desde el mismo momento en que se interponen. Y vuelvo a reiterar, es muy importante que todos nos grabemos esto en la cabeza. En ningún caso el vencimiento de los plazos genera la extinción o la prescripción de la pena, sino como les decía, el incumplimiento de los plazos judiciales acarrea sanciones graves para los magistrados. Para evitar decisiones injustas establece esa tutela judicial de la víctima que le permite participar activamente en el proceso. Este sistema acusatorio en realidad no es ninguna novedad. El único país que todavía sigue con un sistema mixto somos nosotros la Argentina. A partir del próximo 5 de noviembre hasta la República Oriental del Uruguay tendrá el sistema acusatorio. Todo el continente americano tiene el sistema acusatorio. El sistema mixto me hace acordar aquella frase que decía el general Perón acerca del sofá-cama, ¿no? Que no sirve ni como cama ni como sofá. Bueno, con este sistema en realidad no ha servido para tener una justicia que esté a la altura de las necesidades y de las demandas de la sociedad. Y esto además también se ha visto reflejado en numerosísimos proyectos presentados por muchísimos partidos de la oposición en el propio Parlamento para precisamente adoptar el sistema acusatorio. También es importante el tema de la famosa puerta giratoria de la justicia, de esa que tanto se quejan muchas veces quienes actúan en las funciones de seguridad, que tienen un fuerte accionar, que se preocupan por combatir el delito en la calle, en la acción, al frente de la policía, de la prefectura o de la jandarmería, y ven lo que se dice la puerta giratoria. El delincuente que entra por una puerta y sale inmediatamente por la otra. Hace pocos días tuvimos también la experiencia de una persona que había cometido un delito a vistas de todo el mundo y salió sorprendentemente en libertad. Bueno, este nuevo código va a establecer la prisión preventiva en base, para terminar con esta puerta giratoria, se va a tener en cuenta la naturaleza y circunstancia del hecho. La conmoción social que haya generado, lo que los abogados denominamos estrépitus fori, estrépito en el foro. Cuando hay un hecho que produce conmoción social, no solamente importa si la pena es grave o no, sino también que la sociedad se sienta protegida y segura por sus organismos institucionales y jurisdiccionales. Y también se tendrá en cuenta la reincidencia del autor. Es un clamor de la sociedad que la reincidencia sea tomada como una causal para determinar la prisión preventiva y no otorgar la libertad de quien ha cometido un delito, o por lo menos se presume que ha cometido un delito. También quienes cometan delitos graves van a estar presos desde el primer día de la investigación y condenados en menos de 10 meses. Esto es lo que prevé el código nuevo que estamos presentando. Y también una figura que seguramente va a generar alguna controversia, la expulsión de extranjeros. ¿Pero en qué casos? En aquellos casos en que extranjeros que tienen algún tipo de irregularidad en su presencia en el país son sorprendidos, infraganti, en la comisión de un delito. En ese caso van a ser extrañados del país, o sea, expulsados del país. No podrán volver a reingresar por 15 años y si lo hacen serán juzgados por el delito por el cual fueron extrañados. Sé que algunos van a decir, pero eso no va contra el artículo 20 de la Constitución que trata... No, miren, hay un artículo muy importante en la Constitución que se refiere al funcionamiento de uno de los poderes del Estado, el Poder Legislativo, que es el artículo 69. Y que establece los fueros para los senadores y para los diputados. Los fueros que tienen en virtud desde muchísimos tiempos, no solamente desde la Edad Moderna, sino desde la Edad Media, inclusive fueros. Pero fundamentalmente son fueros que protegen para que un legislador no pueda ser arrestado. Salvo el caso de ser sorprendido infraganti, delito. O sea, con las manos en la masa. Si un legislador argentino, o sea, con representación popular, es sorprendido infraganti, puede ser arrestado, o sea, cae en sus prerrogativas de fueros, no necesita el desafuero de la Cámara de los dos tercios como marca la Constitución, va de suyo y que un extranjero que ha venido a delinquir nuestro país, que tiene una política migratoria como pocos países en el mundo en cuanto a generosidad, en cuanto a apertura, en cuanto a conformación propia. Yo no me canso de decir que soy nieta de inmigrantes, como tantísimos otros hijos de inmigrantes, o tal vez muchos que todavía siguen conservando su nacionalidad de origen. Pero creo que también es una protección que merecemos los argentinos, que merece el conjunto de la sociedad, frente a lo que se ha venido observando como un fenómeno creciente, de extranjeros que ingresan al país con motivos de delinquir. Bueno, esto también está contemplado en este Código. Proponemos también al Congreso una comisión bicameral, integrada por todos los partidos políticos, para que sea, esto va a estar no obviamente en el cuerpo del Código, sino en la ley de aprobación, para que con posterioridad a la sanción del Código, se dicte una ley de implementación y se haga un monitoreo sobre el funcionamiento del Código. Queremos la participación amplia de todos los sectores, para que sea realmente un Código que le sirva a la sociedad. Miren, yo estaba ojeando lo que significa el tema de algunas cosas que he escuchado en estos días, decir que la acción penal se extinguirá en dos años. La acción penal no se extingue y ya lo reafirmo. Es más, cuando el delito es de cierta complejidad, los plazos que están establecidos en este Código se duplican, para permitirle, en este caso, al fiscal realizar una investigación acorde con la complejidad del delito que se ha cometido. También se decía que era para evitar que casos... No, el Código se aplica a partir de su sanción y de su implementación para los casos futuros. Todas las causas que están actualmente en trámite, siguen rigiéndose por el Código Levene y por las normas que están en vigencia hoy. Acá lo que se quiere realmente es que se trate con celeridad este Código de Procedimientos y que entre también con celeridad su implementación, porque va a significar un avance fundamental en el problema del combate contra el delito. Fíjense que no hablo de la inseguridad, un tema que tiene mucho marketing. Porque yo siempre digo que en realidad lo que tenemos que intensificar, mejorar, son los instrumentos del combate contra el delito. Quien les asegure que a partir de tal fórmula, de tal procedimiento o de tal gobierno se va a acabar la inseguridad, le está mintiendo. Y el que lo crea es un tonto. Lo que necesitamos fundamentalmente son dotar de instrumentos a nuestras fuerzas de seguridad, a nuestra legislación y fundamentalmente de penas también, no solamente para los que delinquen, sino de penas también para los que no actúan en tiempo y forma de acuerdo a sus responsabilidades. Como jueces o como fiscales frente a la comisión de un delito y para tutelar a las víctimas. Por eso las víctimas tienen una participación muy intensa, muy activa y muy decisiva que excede con creces el mero rol de querellantes que hoy la justicia reconoce a cualquier víctima. Se asegura también que se le dará todo, y esto quiero detenerme un poquito porque creo que es bueno, y no es que uno se ponga maestra Silvia, yo sé que mañana van a decir que hizo dar una clase de Derecho Constitucional. No. Simplemente quiero que la gente sepa cuáles son los instrumentos que rigen su vida. De la misma manera que les dije que ese código civil y comercial nuevo era un código de fácil acceso, de fácil lectura, que permitía que la gente se empoderara de los derechos. La gente tiene también que empoderarse de las cosas que tiene la Constitución y que ha creado la Constitución para su beneficio. El tema de la figura del Procurador Fiscal como Ministerio Público Extrapoder fue creado por la Constitución del año 94. ¿Qué significa esto? Hasta el año 94 que se reformó la Constitución, cuando uno iba a la parte segunda de la Constitución, que se divide en dos títulos, gobierno federal y gobiernos provinciales, tenía tres secciones nada más. La primera dedicada al Poder Legislativo, la segunda dedicada a las atribuciones y funciones del Poder Ejecutivo y la tercera dedicada a las atribuciones y funciones del Poder Judicial de la Nación. En el año 94 y por decisión del núcleo de coincidencias básicas que se aprobó en el Parlamento para la nueva Constitución y que fue inspirado, por lo menos, en esta construcción del Ministerio Público Extrapoder, fue fundante la presencia del doctor, del expresidente Raúl Alfonsín, que fue uno de los que inspiró e impulsó que se creara un Ministerio Público Extrapoder. ¿Por qué? Porque hasta ese momento los fiscales dependían del Poder Ejecutivo. Sí, hasta el año 94 los fiscales podían recibir instrucciones del Presidente de la Nación. Entonces, ¿qué se hizo? Se creó en el artículo 120 como cuarta sección. ¿Qué significa esto? Si hay una primera sección que es para el Poder Legislativo, si hay una segunda sección que es para el Poder Ejecutivo, si hay una tercera sección para el Poder Judicial, en la cual se incluyó también al Consejo de la Magistratura, pero se crea en forma especial una cuarta sección que es del título de las autoridades federales, está claro que hubo una clara intención de instalar el sistema que hoy estamos haciendo, que es precisamente que la investigación esté a cargo del fiscal. Yo quiero leerles el artículo, esta es mi vieja constitución como constituyente, está toda macheteada, pero quiero leerles el artículo 120 de la sección cuarta que habla del Ministerio Público. Dice que el Ministerio Público es un órgano independiente, fíjense ustedes, es un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia, promover la actuación de la justicia. O sea, coloca en el Ministerio Público la acción de reivindicación, lo que nosotros llamamos los abogados la vindicta pública, la acción pública en cabeza de la Procuración o del Ministerio Público Fiscal. Y sigue, promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. Estará integrado por un Procurador General de la Nación y un Defensor General y los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones. Es el único artículo de la sección cuarta de la Constitución Nacional. Y uno lo entiende porque, y que haya sido precisamente en este caso el radicalismo en la figura del doctor Alfonsín, el que haya impulsado este sistema acusatorio por sobre el inquisitorio. Y que lo haya querido plasmar en la Constitución, como lo plasmó. ¿Por qué? Porque ya en mayo de 1987, cuando Alfonsín era presidente de los argentinos, había remitido al Parlamento argentino un proyecto de código procesal penal que había sido redactado por el doctor Julio Mayer. Y que era de neto contenido acusatorio. No logró la aprobación de esto. Y luego, durante otra gestión, durante otro gobierno, se hizo el código que hoy nos rige, que es el código Levene, que es un código mixto. Y yo quiero leer las palabras de un senador en el año 91 respecto de la aprobación de este código mixto. Cuando dijo... Aprobaron, pese a que tenían diferencias, votaron en general, tuvieron diferencias en particular, pero dice, al código del doctor Levene lo votamos como un paso hacia adelante. Y al de Mayer como la perfección en la actualidad. Las cosas de la vida que luego el senador Luis Brasesco, que es el que pronunciaba estas palabras en el Senado, cuando apoyaban y acompañaban ese código mixto, que no era el que ellos querían, porque evidentemente era el acusatorio que había sido presentado por el doctor Alfonsín, y que luego siguieron presentando y reclamando siempre, quiso las circunstancias que precisamente ese senador fuera luego el secretario de Coordinación Operativa de la Convención Nacional Constituyente, donde se sanciona este Ministerio Público Extrapoder, que finalmente consagra, sin lugar a dudas, el sistema acusatorio. Creo entonces que esto, la ley que estamos enviando, inclusive en su artículo 5º, también quiero dejar la certeza, en su artículo 5º establece que las causas actualmente en trámite quedarán radicadas ante los órganos en que se encuentran. Dichas causas procederán sustanciándose y terminarán de conformidad con las disposiciones de la ley 23.984, ley Levene, y sus modificatorias. Y también acá en esta ley se crea la Comisión Bicameral de la que les hablaba. En definitiva, estamos enviando un instrumento de procedimiento ágil, rápido, moderno, demandado por jueces federales, por la academia, y demandado por la propia realidad que nos impone hoy un procedimiento penal lento, gravoso, y donde la sociedad se siente desprotegida, donde la sociedad se siente que no hay una tutela sobre sus intereses. El universo que abarca es más pequeño, es cierto que aquel Código Civil y Comercial, pero no es menos importante, aunque sea una sola persona, un solo ciudadano, darle la protección, la tranquilidad y la seguridad que se merece. Por eso estamos enviando en el día de la fecha, para que mañana tome Estado parlamentario esto a los que nos habíamos comprometido, que es darle en serio instrumentos eficientes, no solamente a los jueces y los fiscales, porque son el medio los jueces y los fiscales, no son el fin de la justicia, son el instrumento. El objetivo final es el ciudadano, que el ciudadano tenga la certeza, que tenga la certidumbre que hay instrumentos legales que lo protegen y que puede reclamarle a ese juez y a ese fiscal cuando no actúan como es debido. Y que cuando ese fiscal y ese juez no actúan como es debido, en lugar de enojarse y por allí ir a un programa de televisión, que lo puede seguir haciendo sin lugar a dudas, lo importante es tomar las medidas para que ese mal juez o ese mal fiscal que está demorando la justicia, bueno, deje de ser fiscal y deje de ser juez. Me parece que esto es lo que está reclamando la sociedad de todos nosotros, de quienes tenemos responsabilidades institucionales, ya sea en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y por supuesto también en el Poder Judicial. Yo apelo fundamentalmente a todos los componentes del Parlamento. El otro día cuando presenciábamos el despegue de ese orgullo nacional, que es el ARSAT número uno, el primer satélite, el primer satélite geoestacional de telecomunicaciones fabricado por argentinos en Argentina, yo me preguntaba y a algunos no les gustó, al otro día me criticaron algunos comentaristas radiados y televisivos que yo me planteaba la interrogante, si no hubiera sido presidenta en el año 2007 y 2011, si el ARSAT estaría en órbita. Bueno, yo me había olvidado, ya no tengo tan buena memoria como pienso muchas veces, que en el año 2006 habíamos presentado una ley ante el Congreso, la de la creación precisamente de la empresa ARSAT, que fue la que permitió la creación del satélite número uno, del dos y del tres, y que fue rechazada, no fue votada, fue votada en contra por la oposición. Después me gustó ver las felicitaciones por parte de la oposición acerca de esto, pero había sido votada en contra. ¿Cómo fue votada en contra el tema de YPF o de la CFJP o de la ley de movilidad jubilatoria y de tantas otras cosas? Y no es que nadie quiera asustar a nadie, simplemente, simplemente una crónica periodística me hizo acordar que no era necesario interrogarse, sino que teníamos la certeza de que si no hubiera sido presidenta, no hubiéramos tenido la ARSAT. Entonces, quiero que este código no sea el código de una gestión ni de un gobierno, porque hay muchísimos proyectos y hay muchísimas manifestaciones de que es necesario hacer esto. Entonces, a partir de lo que propone el gobierno, creo que debemos actuar con celeridad, con responsabilidad y sancionar y darle a la sociedad este instrumento, independientemente del partido en el cual estemos, porque la demanda de justicia, la demanda de reparación, no tiene colores partidarios. Y creo que es importante que todos contribuyamos a darle a todos los ciudadanos, desde el lugar en que nos toca estar, bueno, la mayor cuota de generosidad y de responsabilidad en encontrar estos instrumentos, en encontrar estas armas, armas de la Constitución, no armas de disparar. El que cree que únicamente con las armas de disparar se soluciona el combate con el delito, está totalmente equivocado. Creo que también se exige una parte de responsabilidad institucional y de cumplimiento por parte de quienes tienen la facultad de juzgarnos y de investigarnos, de hacerlo con la celeridad y la responsabilidad que corresponde a la obra. Así que quería dirigirme a ustedes por este intermedio para decirles que estamos enviando esto que ha sido demandado por todos. Esperemos que ahora esos todos puedan ver realizada a través de su parlamento, de su parlamento, que no es su parlamento porque esté su diputado o no esté su diputado, es su parlamento porque es ciudadano argentino, que pueda haber realizado este instrumento que viene siendo objeto de demandas desde hace mucho tiempo por todos y todas. Y bueno, tenemos una buena oportunidad de saldar esta deuda de la democracia. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos y a todas.